Estamos de regreso y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, nos pueden sintonizar también en streaming en oaxaca.mbmtelevisión.com y estamos con Marlet Aguilar, ella es maquillista y Marlet pues vamos a ir ahorita a una cápsula a continuación. En nuestro Exclusive Beauty Studio nosotros somos especialistas en novias y en todo evento y para nosotros es muy importante que tú luzcas y que te veas como nunca antes en tu día especial y para esto siempre tenemos tendencias y una de las más importantes tendencias es de acuerdo al tipo de estación del año. Por ejemplo tenemos una muestra de maquillaje de otoño o bodas en otoño, eventos en otoño. Entonces todo tiene que ver con las tonalidades, con el tipo de cabello, con el tipo de maquillaje y es muy importante que tú como novia o quinceañera que te vas a casar o vas a tener tu evento en esa época, es importante que sepas un poquito más acerca de qué son los colores que se manejan durante esa época. Uno de los colores que se manejan muy populares es el marsala, otro de los colores es el vino, utilizar dorados, son uno de los colores que influyen en esa época del otoño. También en cuanto al cabello, el cabello es un poquito más bohemio, un poquito más suelto, más elegante, más relajado y es lo que nos inspira a nosotros en cuanto al otoño, más los colores que cambian las hojas de los árboles, cambian las estaciones que van a un estado más cálido, a más frío, es importante mostrar y resaltar los colores que son, los colores vivos. Siempre buscando que luzcas única y que te sientas cómoda el día de tu evento. Pues los esperamos a ustedes aquí en el Exclusive Beauty Studio y Spa de Marlet Aguilar y los esperamos con los brazos abiertos para crear ese look perfecto que vas a tener el día de tu evento. Pues estamos de regreso. Marlet, bienvenida. Qué interesante y qué bonitos trabajos hacen de maquillaje. Tengo que ir contigo definitivamente. Muchas gracias, Samantha. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Sé que es tu primer programa. Qué emoción. Muchas felicidades. Y pues sí, así es eso, pues a lo que nos dedicamos, ¿no? Más que nada, pues a seguir esas tendencias, a seguir esos, los colores que la misma naturaleza nos ofrece. Sí, sí, sí. En otoño ocres, colores. Claro, colores, te juro, es una de las mis acciones favoritas por el cambio de colores en los árboles, los colores que son más vivos, los marsala, los morado, los borgoña, los dorados. Bueno, es muy, muy, muy romántico para mí. Siento que cuando tengo clientas novias, ¿no? Que se van a casar o que tienen algún evento especial, me da mucha emoción porque hay mucho que transmitir en esta época. El cabello, como decía en la cápsula, un poquito más bohemio, ¿no? Más romántico. Y es mucho de lo que nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, de tener y continuar esas tendencias que son diferentes por las estaciones. Y ahorita en esta temporada que ya viene Navidad, Año Nuevo, creo que también es bien importante cerrar el año, pues ya sabes, sintiéndote hermosa. Claro, por supuesto. Igual son otras tendencias, ¿no? Ahorita que en Navidad o en Año Nuevo ya viene más como más brillo, que refleja la luz. Bueno, es otra onda y la verdad es muy, muy padre. Y pues digo, el maquillaje, muchos piensan que pues no, a lo mejor a mí no me queda esto, a lo mejor no me queda el otro, pero pues nosotros estamos ahí para guiarlas, ¿no? Para asistirlas y para aconsejarlas, que es lo que a todos nos queda, obviamente con diferente técnica, diferente estructura, ¿no? Y Marlet, bueno, no sé si tú tienes clientas como yo, pero de pronto mi piel es un poquito sensible con el maquillaje. A veces cuando me aplico maquillaje me sale un granito por ahí, dos, tres. Y exactamente, qué bueno que tomas ese tema porque al mismo tiempo, cuando tenemos nuestras tendencias en lo que es el maquillaje, igualmente tenemos ese cuidado, que es el cuidado de la piel, ¿no? Y especialmente en esta época, otoño, invierno, cuando el clima ya empieza a cambiar, nos afecta un poquito a nuestra situación normal de la piel, la vuelve ya sea más reseca, más deshidratada, algunas veces hasta puedes despellejarse la piel de algunas áreas del rostro y nosotros tenemos que cuidar, solucionar ese problema antes de aplicar el maquillaje. Te voy a decir por qué, porque si nosotros vamos y aplicamos un maquillaje con una piel que no está tratada, se va a ver más. Entonces, una deshidratación o algo, aunque la piel se vea bien, al momento que yo aplique el maquillaje se va a notar más. Entonces, es muy importante que nuestra facialista, como siempre, que le damos esa prioridad al cliente, tratar la piel, evalúe cómo está la piel del cliente y así utilizar los productos o hacer lo necesario para que cuando se aplique el maquillaje luzca como debe de ser. En cuanto a situaciones, por ejemplo, del acné, nosotros siempre, siempre pasa esto. Las novias, por ejemplo, viven en un estrés muy, muy grande, por lo menos de ver los detalles, todos los detalles de la boda y sí, llega un momento que es muy estresante. Entonces, nosotros siempre tratamos de recomendarles lo que pueden hacer nuestras clientas para que ese día se sientan y luzcan y evitemos ese tipo de problema, ¿no? Siempre les recomendamos un facial, un masaje, una semana antes o unos días antes para que la novia se relaje, darle recomendaciones también alimenticios, que tome mucha agua, ¿no? Entonces, esto va a ayudar para que la clienta, pues, luzca lo mejor de ella. Esa idea del evento. Y lo que mencionas es bien importante porque efectivamente podemos dar, iluminar el rostro, pero si tú no estás hidratada, pues también hasta tu piel absorbe demasiado el maquillaje, ¿no? Exactamente, y eso también tenemos que ver cuando son climas fríos, normalmente la piel quiere más hidratación y quiere mucho más hidratación que en otras estaciones del año. Entonces, es muy importante darle esa hidratación que merece, una mascarilla hidratante, una exfoliación si es necesario. Todo lo necesario para antes, previo al maquillaje, para cuando ya se ponga el maquillaje, se adhiera a la piel mucho mejor, ¿no? Y luzca bien. Y mencionabas, ¿no? Tomar también, estar tomando agua, que pues al final de cuentas también siempre sabemos que es importante estar tomando agua. Ya no lo sabemos como de canción, pero no lo hacemos. Exactamente. Y a veces hablamos de dos litros, pero en realidad, a veces con el calor y aquí en Oaxaca, pues se puede requerir hasta más y tengo una actividad física un poquito más. Exactamente. Sí, es bien importante. Sí, de hecho, se sugiere tomar agua, aún así no tengas sed, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que seguir tomando agua. Y sí, la verdad, el agua ayuda mucho a hidratar la piel y ayuda mucho a que tengas una piel sana. Y como decías en las novias, entonces el masaje y la parte relajante es también importante porque pues si han pasado por toda la organización de la fiesta y los nervios a que ya se acerca, entonces también ustedes recomiendan hacer o tomar un masaje antes del evento. En el spa ustedes tienen ese servicio. Así es, tenemos masajes, tenemos faciales, todos con productos 100% naturales y los ofrecemos por lo siguiente porque llega el momento del día del evento y me dice, ay, ya me salió un granito. Siempre aparece cuando no lo queremos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy importante, por eso siempre recomendamos a nuestras clientas que pues que lo hagan, ¿no? Y que así por lo menos salen con una mente limpia, ya llegan en un momento que están más relajadas y les ayuda. Es una hora que sea masaje, una hora de relajación que sea muy insignificativa, pero sí ayuda. Ayuda para que salgan y que estén, ok, ya puedo comenzar mi día, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Es bien importante y aparte se va a reflejar en tu rostro, se va a reflejar en tu día, en tu interacción con las otras personas, ¿no? Hay veces que ni bien te hablan y ya estás sacando. Sí, exactamente. Entonces es muy importante, más que nada, pues a todas nuestras clientas que van a tener un evento muy especial, que luzcan como deben de ser, o sea, perfectas todo el día, ¿no? Por eso de las fotografías, ¿no? El maquillaje, todo, todo tiene en cuenta. Marlene, ¿tu contacto, dónde te encuentras? Sí, estamos, ahorita por el momento estamos en la calle Colonia Cineguita, calle 21 de Marzo, número 128, el número del estudio o el número de celulares 951-399-3568. Pues muchísimas gracias, Marlene, por habernos acompañado y pues también a ustedes por habernos acompañado en casa. Mi nombre es Samantha Ortega, este es su programa Médico de Cabecera y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, denle like y suscríbanse para recibir las notificaciones de todos nuestros programas. Yo me despido de ustedes, recuerden que me encuentran también en las redes sociales como Sammy Ortega y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!